Este martes los santandereanos no han acatado el toque de queda preventivo decretado por la gobernación y han salido a los diferentes sitios públicos poniendo en riesgo su salud y la de todos a su alrededor. Hoy lamento informarle que muchos santandereanos no han acatado el toque de queda obligatorio preventivo, que no están salvaguardando la vida y la salud de cada una de las personas que desafortunadamente han venido infringiendo las normas. Por ejemplo, como vemos Metrolínea con los buses llenos, largas filas en algunas entidades santandereanos. Esto no es un juego, es la salud, la vida de cada uno de ustedes. Hablamos de excepciones, pero no era para que todos nos saliéramos a las calles. El gobernador Mauricio Aguilar hace énfasis en el llamado a cumplir las medidas decretadas y pide a las autoridades ser rigurosos con las sanciones a quienes infrinjan el aislamiento obligatorio. Mi llamado a cumplir y acatar este toque de queda, mi llamado a las autoridades para que implementen todas las sanciones que están contempladas en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Habrán hasta de multas hasta sanciones penales. Por eso mi invitación es para que salvaguardemos la vida y la salud de todos los santandereanos. Santander se queda en casa, unidos paramos el coronavirus, pero es mi llamado a la reflexión, a la toma de conciencia que tenemos que acatar, que protejamos la salud y la vida de todas nuestras familias en nuestro territorio. ¡Gracias!